Henry Ramos Ayub, diputado ante la Asamblea Nacional, negó que Acción Democrática mantenga reuniones en privado con el Gobierno Nacional, como parte del proceso de diálogo. Ramos Ayub expresó a través de su cuenta en Twitter que Acción Democrática no está involucrada en estos supuestos encuentros que mantiene el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, con sectores de la Mesa de la Unidad Democrática.